Bueno, con todo gusto recibimos al conferencista y empresario Carlos Páez. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. No es para aplaudir tanto. ¿Cómo estás? ¿Carlitos, bien? Todo bien, todo bien. En la lucha, bueno, ahora, mañana dando esta conferencia para... A beneficio de la Fundación Álvarez Caldero. Álvarez Caldero, sí. Siempre yo, no sé por qué, pero me casé con todo lo que tenga que ver con niños... Tengo una nieta que nació prematura y sé lo complicado que es. Pero siempre con los niños. Antes estaba con el Fondo Rosado, también con la Fundación Niños con Alas. Digo, pero siempre por el lado de los niños porque me parece que es donde... El impulso a la vida, digo, de hecho. Y creo que la historia nuestra de los Andes, ya es una historia vieja, pero fue un homenaje a la vida. De alguna manera peleamos por la vida, que es lo que quedó. Porque hoy somos más de los que salimos en aquel avión. Digo, yo, gracias a que yo estoy vivo, hay siete más y medio. Digo, porque ahora mi hijo me avisó de que tenemos siete y medio. La vida continúa y es un poco el punto de vista que a mí me importa dar. Y creo que los niños prematuros y a lo que se dedican ellos es a tratar de solucionarles el tema antes de que nazcan. Porque es una complicación un niño prematuro. Yo, gracias a Dios, con mi nieta es bárbara, divina, monísima y todo, pero tuvo sus problemitas. Que bueno, vamos a decir, yo tengo recursos para hacerlo, pero hay gente que no los tiene. Y yo quiero tratar de aportar a los que no tienen. Y no soy bueno en el trabajo de campo, te soy honesto. Digo, no es que hoy me involucro con el niño prematuro. Pero hago las cosas a mi manera, digo, y aporto desde el lado que yo puedo. Algún día me involucraré con el trabajo de campo. Carlitos, estas charlas que has impartido en diferentes partes del mundo. Ahora te vas a ir a Nueva York, vas a ir con una de tus nietas. Voy a ir con una nieta. ¿Cómo, obviamente tus hijos ya conocen esta historia, pero cómo la han adquirido, la historia? ¿Cómo lo charlaste con tus nietos? Y bueno, los chicos la van conociendo desde chicos. Mi hija también, además. Mi hija, por ejemplo, era compañera de la hija de Inciarte, que también estuvo en Los Andes. Entonces van armando la historia de alguna manera y van preguntando. Y después mi hija me ayudó muchísimo en conferencias al principio, hace 20 años cuando empecé. Me acuerdo cuando nació mi nieta, la prematura. Justo yo me tenía que ir a Saltillo, a México, a dar una conferencia para mujeres empresarias. Y intenté seducir al médico de mi nieta, que pesaba no sé si un kilo o no sé cuánto, para que me diera una buena noticia. Me dijo, Carlitos, estamos jugando en Bolivia en la altura, vamos perdiendo 2 a 0 y nos echaron dos jugadores. Así me fui a Saltillo. Y me acuerdo que lo que es, ahora venía pensando lo que es, di la conferencia mía y al otro día faltó un conferencista que era un tipo que se había dedicado a hacer abortos en el mundo y después la contraparte. Entonces, empezaba a pelear por la vida. Y este médico americano falta. Entonces me dicen, Carlitos, ¿y qué hago? Porque eran cuatro conferencistas, faltaba uno. Y digo, bueno, yo te doy la conferencia de mi segunda cordillera de drogas. Y yo estaba con mis nervios por mi nieta. Digo, lo que se me ocurrió eran 600 mujeres empresarias. O sea, me ocurrió pedirles de que rezáramos todos por ella. Y bueno, y está muy bien, por suerte. ¿Qué te genera cada vez que te subís a un avión y vas a Santiago de Chile? Bueno, de hecho, ahora te pregunto. Por eso te pregunto, porque ahora vas a Nueva York, pero vas a tener una cara de Santiago. Lo que más me genera, en general, es que sentís a los de atrás que están diciendo, por acá se cayeron los uruguayos. Yo me hago a veces el idiota, porque si no tenés que dar una conferencia en vuelo, ¿viste? Pero de verdad, ya es un tema para mí superado. Digo, a mí me encantaban los aviones. ¿Pero te costaba el principio? ¿Te llegó a costar el principio? Mirá, me costó el primer año. El primer año, pero más... Yo siempre me gustaron los aviones, pero más por el miedo que te impone la gente. Yo me acuerdo que en aquella época, hace 50 años, se iba a Buenos Aires en el vapor de la carrera de noche. Pero al año se fundió el vapor de la carrera y no tenía... Y ahora vuelo, tengo 6 millones de millas en América. Y ganarles. Digo, soy como App in the Air, ¿viste? No, el avión para mí, mirá, todavía estoy vivo y... Pero sí reconozco que cruzando la cordillera, vos decís acá, no es posible que viva nadie. Realmente lo que nos pasó... Volvés a tomar contacto con el milagro. Lo que nos pasó a nosotros es una cosa muy rara. Digo, honestamente, no sé si llamarlo milagro. Yo creo que milagro es el hombre, como está hecho, capaz de poder adaptarse, evolucionar. El cinto de la supervivencia. Fíjate que nosotros somos uruguayos, la nieve nunca la vimos, la montaña más alta creo que es el pan de azúcar o la otra. Digo, 500 metros, estamos a 4.000 metros de altura. Claro. Digo... Sí, todo es conocido. Todo es conocido. Y además, sin recursos, y además, como yo digo, yo era un malcriado, un consentido de desayuno en la cama. Tenía niñera en esa época. Entonces te toca vivir una historia como esta, que es mucho peor vivirla cuando vos no te ha faltado nada, que vivirla cuando te ha faltado todo, cuando tenés el know-how del... De la supervivencia. El know-how del frío. Yo no sabía lo que era el frío. Nunca había visto un muerto en mi vida. Entonces, para mí era todo un... Pero bueno, es eso, el ser humano se va adaptando. Sí, sí, sí. Pero a veces pasa eso, Carlitos, de quizá tenés toda la preparación. Y bueno, la pandemia vino también un poco a decirnos eso, ¿no? Gente que creía que de repente podía estar preparada para una... Sí, yo creo que la gran palabra de la que se va a hablar de aquí en adelante es la incertidumbre. Porque tenés la pandemia, tenés la guerra. Vos no sabés si apretan el botoncito y volamos todos. O sea, nosotros vivimos en la incertidumbre. Nosotros vivimos, pero hicimos mucho en el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana. Yo me acuerdo que, mirá, hace dos meses di una conferencia maravillosa para la fundación de ELA en Buenos Aires para Esteban Bullrich. Y él decía, la vida es hoy y el mañana es esperanza. Porque es verdad, el único capital que tenemos es el día de hoy y no es que sea una fraternidad. Pero de menos la certeza. Sí, sí, tal cual. Pero para que suceda algo en el día de mañana tenés que hacer mucho en el día de hoy. Yo me acuerdo que Roberto Canessa, cuando se escribió el libro Viven, que es el libro Madre Nuestra, Ovalive, él propuso como nombre Tal Vez Mañana. Porque nosotros hicimos mucho en el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana. O sea, nunca nos quedamos quietos, siempre intentábamos que sucediera algo al otro día. Y es un poco de lo que se trata la vida, digo, de tratar de vivir el presente a full para que el mañana sea la esperanza. ¿Qué pasa por vos cada 13 de octubre? Bueno, ahora celebramos, celebramos, conmemoramos, recordamos los 50 años. Digo que es una fecha, tenemos mucho para recordar y muy poco para celebrar. Digo, celebrar el 22 de diciembre, que fue el día que nos rescataron, sí. Pero bueno, es un día de, yo recuerdo por de pronto, bueno, a los que murieron y sobre todo a dos amigos míos, Diego Stormi y Gustavo Nicolich, que éramos, viste cuando tenés 18 años, 19, son muy amigos. Como hermano. Sí, sos como hermano y aparte como que te crees que te llevas el mundo por delante, te peleás con tu familia, pero somos la... Mamá odiaba, yo le decía la barra, yo no sé, porque éramos cinco amigos inseparables. Mamá le detestaba la palabra la barra y me acuerdo que se la pongo en una carta. Y bueno, ellos en ese momento eran mis dos amigos que quizás después en la vida hubiera sido diferente. Sí, sí, tal cual, pero en ese momento... Y bueno, recuerdo eso. Y ese momento quedó, para vos, quedó congelado. Quedó congelado, sí, quedó congelado. Pero también debo decir una cosa que lo dice Nando Parrado también. En ese momento estabas peleando mucho por vos mismo. O sea que el dolor no era tan grave en ese momento. Fue mucho peor cuando llegamos a Montevideo. Yo me acuerdo, en la cordillera no lloré nunca, pero acá me puse a llorar y no paré nunca más. Digo, porque allá estabas peleando por vos. Carlos, y tenés que decir, digo, hablas mucho de que aprendiste cómo fue la experiencia en la cordillera, ¿no? Pero en estos 50 años, ¿qué fue lo que más aprendiste con lo que más te quedas? Bueno, y es por lo que más me invitan a dar conferencias, por el trabajo grupal. Nuestra historia fue una historia netamente grupal. Digo, es una de las historias más notables de trabajo en equipo, porque nosotros fuimos muy respetuosos de los roles. Y a mí me tocó en la vida después, también me metí sin darme cuenta en el tema de alcohol y de drogas. Y también hace 30 años, también gracias a un grupo, compartiendo el dolor, hace que el dolor sea menos dolor, pero la alegría más alegría. Y cuando vos dejás las drogas, te aseguro que encontrarte contigo mismo no es fácil. Si no te ayuda alguien, y bueno, creo que el tema de pedir ayuda es importante. Digo, yo celebro cuando alguien pide ayuda, cuando alguien me lo pide, que la gente, a veces la arrogancia lo impide. Sí, sí. Pero creo que está bueno, ¿viste? Pedir ayuda, bajar al llano, y compartir el dolor y la alegría. Pues llama la atención que después de, como decíamos hoy, ¿no? 50 años, se cumplen ahora en menos de un mes. Entonces, esta historia sea tan inspiradora, que se siguen haciendo series, películas y... Bueno, de hecho se está haciendo una mega, una mega película en este momento. ¿Se llama la atención? No, ¿sabes por qué? Porque traté de encontrarle el por qué, digo, porque vos decís otras historias. Esta es una historia extraordinaria, lo dice National Geographic, es la historia máxima de supervivencia, protagonizada por gente común. O sea, no es mérito mío, es mérito del ser humano. Cualquiera de ustedes pudo haber estado en esta historia. No es un mérito de Carlitos Páez, no es un mérito del rugby, no es un mérito de uruguayos, no es un mérito... Es un mérito del ser humano. Y a su vez, todos los que escuchan una conferencia, yo los pongo en el lugar de que podían haber estado ahí. No hay cosa más aburrida que ir a una conferencia donde vos ves a el conferencista que está distante a vos. Un escalador de Léveres. Bueno, es un tipo entrenado. Y esta es una historia de gente común. O sea que ese es el mérito que tiene la historia y por eso, fíjate que tiene tres películas hechas, 26 libros escritos, 9 documentales. Digo, ahora esta mega historia... Carlitos, ahí interpretás en esta mega historia que decís, esta película, interpretás a tu papá. No puedo hablar mucho, pero sí, digo, todos saben de que me tocó el papel de papá, que es un momento bastante icónico porque es cuando él da la lista de sobrevivientes, que ya se grabó, que fue bastante duro para mí, debo ser honesto, no solamente por volver a los Andes, sino por también con gran orgullo representar la figura de papá. Me hicieron bajar 20 kilos, ahora subí un par, pero bueno. No, pero está bueno. Todo lo que tenga que ver Bayona, este director, es un empecinado en las cosas iguales, en ver las cosas lo más parecido posible. Es más, leía las declaraciones, pasado mañana se estrena El Señor de los Anillos, dirigida por él, y en una de las entrevistas le dijeron, bueno, qué tanto se alejó, qué tanto hizo por él. No, no quiero hacer nada, quiero que mantenga la misma cosa, digo, un monstruo. Bayona es realmente un tipo comprometido, impresionante en la capacidad de laburo. Carlitos, ¿sabés qué me quedó? Me quedó algo pendiente recién cuando estabas hablando de lo que te gustaba, que la gente pidiera ayuda cuando la necesita realmente, y a veces esa arrogancia que tiene el ser humano no lo lleva a eso. ¿Pero qué te llevó a vos caer en la droga? Me llevó, ¿sabés qué? A los 18 años, de golpe, yo salí como un tipo normal a jugar a Chile y volví como famoso, o sea, la verdad. Y manejar la fama no es fácil. Y manejar la fama con alguien famoso, como tenía yo mi padre, tenía todos los periodistas del mundo, y te vas metiendo sin darte cuenta, yo me acuerdo que me jacté ese verano que dije, no dejé un día de tomar un whisky, porque la adicción viene por el alcohol, básicamente empieza por el alcohol. Y te vas metiendo, te vas metiendo, y un día, decís, si yo no me tomo el vagón de la vida, digo, ¿cómo haber peleado tanto por la vida de meterme en un proyecto de muerte? Y bueno, pasó ese vagón y me lo tomé, y me acuerdo que me dijeron una cosa que a mí me sirvió. Carlitos, uno, escuchá bien esta cifra porque es horrible, uno de cada cien cumplen un año sin drogas. O sea que las posibilidades de salir de la droga son mínimas. Yo creo que me agarré de ese uno de cada cien. Y realmente después lo comprobé, en los grupos me tocó a mí coordinar y veía que realmente uno de cada cien llegaban al año, al año. Carlitos, vamos a hacer un impas, vamos a darle la bienvenida en el móvil a la doctora Ana Bianchi, presidenta de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, y a la doctora Catalina Abás, integrante también de dicha fundación. Bienvenidas, ¿cómo están? Buen día. Bien. ¿Cómo estás, Ana? Muchísimas gracias, bienvenido, muchas gracias. La verdad, bien, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y encontrar además justamente nada que todo lo que dijo Carlitos realmente que estábamos escuchando, se puede más similar al desafío que tienen justamente las madres de los prematuros, ¿no? Porque a todos, el hoy, como decía el hoy, puede estar bien y mañana nacer su hijo prematuro de 600, 800, un kilo, 200, y cambiarle la vida a toda esa familia y a ese niño ni qué hablar. Entonces la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, por eso agradece a Carlitos Páez realmente que apoye de esta manera, que nos apoye y que mañana podamos en el Movie Center hacer esta charla sobre homenaje a la vida, porque es un homenaje a la vida que hay que hacerle a todas estas madres y a todos estos prematuros que luchan también, que tienen su cordillera ya del nacer porque no la eligieron, pero están en un CTI meses tratando de sobrevivir. Y realmente para nosotros poder apoyarlos y poder apoyar estas madres en lo que están viviendo y escuchando la experiencia y la vida que nos transmite Carlitos, me parece que es fundamental para ellas. Bueno, Ana, ayer la conocí por teléfono, Ana, hablé con ella por teléfono. Ahora te veo por tele, mañana te veo personalmente. Claro, de a poco. Mañana me ves personalmente. De a poco. Pero es esto de los prematuros, viste, que nos juntó, porque realmente los bebés prematuros, a veces uno no piensa la experiencia, lo duro que es para esas madres cuando es que están esperando un embarazo normal, en todas las clases sociales nos sucede esto y de repente rompen membranas y nace su hijo antes de tiempo. Durísimo. Y bueno, la fundación es durísima. Y que la sociedad no está preparada, no tampoco. No, no está preparada. No está preparada. Yo me acuerdo que mi hija yo la veía que tenía que ir a su casa porque la chiquita quedó en la incubadora y tenía que volver. La verdad que es todo un tema, es un... Traumático. Las leyes no acompañan, el tema de la licencia maternal, un montón de cosas que hay que remodificar. Es un tema durísimo. Digo, yo agradezco tener recursos y todo, pero la gente que no tiene recursos, que es por lo que estoy peleando ahora, para que... Y esta gente, Ana, que se dedican a eso full time, inclusive a operar antes a las madres, y todo el acompañamiento, porque es durísimo, digo. Yo la verdad que... Es durísimo. La verdad que es la medida que... A veces no tomamos conciencia. Sí, sí, es prematuro. Sí, prematuro, pero ¿sabes lo que...? La cantidad de cosas que tenés que corregir a lo largo de la vida son... Sí, totalmente. Sin duda. Catalina, quería preguntarte sobre qué es la perinatología. Bueno, la perinatología es una disciplina justamente que se encarga de tratar todos los fenómenos que tienen que ver con el feto y el recién nacido en sus primeros días de vida, ¿no? En el primer mes de vida. En ese sentido, la Fundación también ha impulsado todo lo que tiene que ver con la perinatología y mejorar los tratamientos intraúteros, el diagnóstico de la situación fetal, del bienestar fetal, ¿no? El binomio del bienestar de la madre y del feto, para que ese feto en el momento que nazca y sea un recién nacido, ya sea prematuro o no, con problemas vinculados a la prematurez o con algún otro problema que puede tener que ver con malformaciones, tenga una mejor calidad de vida. Y por eso la Fundación está abarcando actualmente proyectos que tienen que ver con la perinatología, con el monitoreo de la salud fetal durante el trabajo de parto, con proyectos de cirugía fetal, que bueno, la doctora Navianchi es la pionera en ese sentido, con un buen diagnóstico prenatal y la posibilidad de hacer intervenciones intraútero para que ese bebé nazca en mejores condiciones en relación con un tratamiento que puede ser instaurado en el nacimiento o en el periodo neonatal. ¿Cuáles son las necesidades? Y además, como dijo Carlitos, bueno, necesidades necesitas, muchísimas, porque estas son tecnologías muy caras, tiene un alto costo todo el material de CTI neonatal, el manejo, el equipamiento previo, ecógrafo de alta resolución, todo el instrumental para cirugía fetal, o sea, son todos de alto costo, la Fundación se encarga y trata de poder llevar adelante todos estos programas adquiriendo estos equipamientos, pero además, como dice Carlitos, es un trabajo en equipo. Acá es todo un equipo de neonatólogos, enfermeras, residentes, circulantes, que todos trabajan para todos estos chicos cuando nacen que necesitan realmente una atención muy específica, muy dedicada, porque allí ya se está decidiendo el futuro de su vida. Todas las secuelas que le quedan al nacimiento son las que van a tener a lo largo del transcurso de su vida y de ahí la importancia de todo esto, de tratarlo precozmente. Y, por supuesto, la prevención. Ustedes saben que en Uruguay, el 9 del 9, es el día nacional de la prevención de la prematurez. Entonces, no cae mejor que ya empezar el 30, todo lo que es los preparativos y concientizar a la gente de lo que es la prematurez, los desafíos que tienen, las cordilleras que tienen que subir estos niños ya al nacer, que no pidieron para tener una buena calidad de vida. Y, bueno, el 9 del 9 es el día nacional nuestro de la prevención de la prematurez para tratar de mejorar la estadística que estamos teniendo, de tener la estadística del año pasado de prematurez. Sí. Ustedes saben que esta fundación trabaja principalmente en el Pereira Rosel, que es el hospital público. Y en este hospital nacen aproximadamente, en el último año hubo 6.000 nacimientos aproximadamente 5.800, de los cuales un 10% fueron prematuros, menores de 37 semanas. Y de esos, un 1,5% fueron menores de 1.500 gramos, que son los que nosotros llamamos prematuros severos y que son para los cuales nosotros trabajamos y trabaja la fundación, para sus mamás, para la familia y para el recién nacido. La pandemia tuvo cierto impacto en esta población principalmente. Y tenemos algunos indicios de que el mayor impacto fue justamente en las poblaciones más vulnerables, con un aumento en la tasa de prematurez, no solamente en Uruguay, sino en la región, como parte de Sudamérica. Así que, bueno, estos años también han sido duros en ese sentido y queremos reforzar el apoyo justamente por estas cuestiones. Tratar de prevenir las causas que son prevenibles, como es todos los controles maternos, causas maternas, hipertensión, diabetes, obesidad. Tratar de actuar en esos controles prenatales del feto, o sea, causas maternas, fetales, controles para poder ir viendo si está disminuyendo el líquido amniótico, si el cuello uterino se está cortando, para poder establecer una relación y después mejorar todo lo que es la posibilidad de chances cuando nace ese niño, darle las mejores condiciones. Totalmente. Realmente, para los padres y para los niños, como dice Carlitos, varias cordilleras que tienen que ir pasando y se está decidiendo el futuro de esa sociedad, el futuro de ese niño y de su familia. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes por el trabajo y por toda esta información que es tan importante. Muchísimas gracias. Agradecerlos e invitarlos a todos mañana a 7 y media al Movie Center de Montevideo Shopping, donde Carlitos nos va a estar demostrando aún más y dando la sabiduría de todo cómo tenemos que enfrentar estas situaciones y cómo buscar nuestros caminos. Gracias, Ana. Ana Catalina, muchísimas gracias y felicitaciones. Nos esperamos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, entonces mañana, Carlitos. Vayan a 7 y media, sí. Vayan, vayan. Si pueden, vayan, porque me parece que está bueno. No sé si está muy buena mi charla. Lo que sí está bueno es aportar. Digo, yo creo que yo mismo voy a sacar la entrada. ¿Dónde se compra la entrada? Es algo que lo hago en Movie Center. Es muy, digo, los chicos saben. En la página, muy.com. En la página, muy.com. Pero me parece que está bueno, digo, aportar. Las cosas son en conjunto. Digo, todos juntos. Yo siempre digo, no somos machos, pero somos muchos. Y me gusta esa frase. Digo, el tema de estar todos juntos peleando por una causa que, bueno, que a veces no se visibiliza mucho, pero digo, estas doctoras, digo, y la gente que está alrededor, Marta Romero, Pilar Arteaga, que fueron las que me llamaron para hacer esto y que se están moviendo. Viven haciendo diferentes eventos y se movilizan como para hacer... Sí, la otra vez y una alentejada, no sé, digo. Sí, siempre están. Pero está bueno. Digo, hay gente que se mueve atrás que uno no las ve, digo. Pero así que mi agradecimiento a ellas también. Carlitos, muchísimas gracias. Entonces, espero. Gracias. Gracias, Carlitos. Gracias por estar. Nos vemos.